Y de nunca encontrarte, miénteme y dime, en qué lugar te dejaste el alma, amarraba una roca, junto a un mar sin calma, junto al tiempo que por ahí pasaba, junto al ladrón del tiempo de las buenas y malas, junto a la esperanza de una vela apagada, junto a los dos labios que casi se rozaban, creías que ya nadie te podría ayudar, pero lo hice todo en vano, todo fue el mar a parar y ahora ya no hay, y ahora ya no hay marcha atrás, marchaste con la mala sala pendiente de la luna, que siente hoy fortuna, mis dientes se rompieron después de esta tortura, dime una, solo una, solo una de las noches que tú pensaste en dejarlo, pero sabes que siempre tuviste la cueva de perder, y de nunca encontrarte, miénteme y dime, en qué lugar te dejaste el alma, amarrada a una roca, junto a un mar sin calma, junto a una vieja barca, lejos de la calle y de la sangre envenenada, junto a una paracola que todo lo escuchaba, junto al ladrón del tiempo de las buenas y malas, junto a la esperanza que casi se rozaba, creías que ya nadie te podría ayudar, pero lo hice todo en vano y todo fue al mar a parar y ahora ya no hay, y ahora ya no hay marcha atrás, marchaste con la mala sala pendiente de sol, si se apaga el corazón, si la sangre te rodea y crees que es hora de creer en Dios, solo será una ilusión, una más del montón, era quien fue la guerra y el hoyo se murió, y es que sabes que siempre tuviste la culpa de perderte, y de nunca encontrarte, miénteme y dime, en qué lugar os dejaste el alma, amarrada en el New Morrison, porque dicen que los tiempos vienen y van, que los tiempos no son ni buenos ni malos, que se puede sobrevivir aún, que se dice que no tendremos una gordaza en el cuello, ni en la boca, que tenemos aún nuestros pies y manos para hacer y caminar, pero que no me lo creo, porque sé que nos miente el abismo, que nos sienten distintos cuando nos ven aparecer, yo creo que siempre, siempre tuviste la culpa de perderte, no encontrarte, amarrada en la roca, junto a un mar sin calma. Bienvenidos al New Morrison.